hola gente qué tal cómo están bienvenidos una vez más al canal aquí les traigo en este vídeo el primer partido de la latin world cup que va a ser entre varios consejos UT y yo lamentablemente por por cuestiones de error no puede grabar el audio original del partido pero nada aquí les voy a mostrar el equipo que mario tiene como pueden ver mario chibuino mario un jugador que para que es muy bueno en ultimate team juegan parces con él y las veces que el juego cuando ha ganado como pueden ver el tiene la 4-3-3 supermación con el chetado de ibarbo al frente 30 un tipo muy chetado pueden ver el primer tiempo donde yo meto el primer gol con Depay como dije lamentablemente no tenía no tengo la el este audio original porque mandé unos gritos estaba como loco en ese partido muy muy tenso para que como pueden ver este 1-0-15 y a los dos minutos del partido no más como pueden ver el pace abuse me ganó con el pace muy lentos y me agarró con esa técnica y me metió el gol con ibarbo con un golazo fue también centro el medio bajado un golazo de ibarbo con un 30 con la velocidad que tiene la fuerza sacó envió a defensores como si fuese en caca seguimos con el partido minuto 25 otro breakaway y esta vez mi portero la saca felizmente pero ese fue mi partido muchos este muchos saldidas así de ritmo con Mario por lo mismo que mis defensores estaban muy lentos por lo mismo que mi portero fue muy bueno para que como pueden ver la gente que se acaba de ver tiempo se le quita el balón y con un ganómetro un gol de este fuera del área un patadón cruzado abajo ahí donde no llega el portero 2-1 a la mitad del partido a carlos están los estantes como pueden ver le tuvo más oportunidades de tiro que yo y más posición de balón así que estuve con mucha suerte al empecé el segundo tiempo al minuto 45 nomás ahí él salió con todos y me estuvieron atacando y como pueden ver el portero me siguió salvando al minuto 58 es donde él se va con ibarbo y me metió un golazo mi defensa estaba super mal parada no lo pudieron agarrar ni nada y me metió un gol con ibarbo oh shit ahí seguimos ibarbo minuto 52 perdón 62 seguí atacando y me la fallo completamente fue un partido así de ida y vuelta pero él tuvo más oportunidades que yo no lo voy a mentir a minuto 67 el segundo tiempo a la barda un maicón y depay de cabeza mete el 3 a 2 a 67 el segundo tiempo a minuto 70 y sigue atacando como pueden ver tiro muy feo que metí pero nada y ahí se vamos a ir atacando si hasta el final del partido muchas oportunidades como yo que fueron así de ida y vuelta un partido muy 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 cerrado para que pero mario tuvo muchas oportunidades como esta de la que el portero ni por ser un salvador como ningún otro te lo juro pero nada este acá los dejo con el resto de los goles para que lo vean viendo bueno aunque no de las jugadas más importantes un buen buen minuto 84 la desbordo con todo me veo como lenga y hoy ya acá la meto y esta como loco gritando como tonto y pum me la fallo y más huevón y nada ya con nuestro acercado de partido 90 el final le gano 3 a 2 con la justicia y para que ver un partidazo en el próximo episodio que va a ser el próximo sábado me vamos a tratar de contra delanpapi y esperemos que tengamos el mismo resultado no se olviden de dejar un like suscribirse y comentar abajo nos vemos adios muchachos peace